¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué le pareció? ¿Cómo vio la pelea de Ángel? Se trabajó en base a ese contrario y ahí están los resultados. Siempre el índice del atleta de la salida gana su pelea. ¿Cómo analiza la pelea de Nelson, que también le gana otro guatemalteco? Otro guatemalteco que a nivel mundial está rankeado. Y ya participamos en el mundial, en la Olimpiada. Y se ve una vez más también que los muchachos se prepararon bien. En los otros combates nos fue a cosas tácticas. Pero los muchachos se vieron con fuerza y con deseo de ganar su pelea. Ahora, ¿qué falla en los demás muchachos? Por ejemplo, Julio Garín, que es un muchacho fuerte. Ese muchacho de pelea con Julio Garín es un muchacho también que ha participado en los internacionales. Es un muchacho que viene en ascenso, un muchacho joven. Y tiene su buen empuje, sin menospreciarlo. Es un atleta considerable en esa categoría de peso. Y ya he hecho juego también, una vez jugó en Guatemala. Fue buena pelea. Donde se vio, se vio entre los dos, una cierta similitud. Pero desdichadamente se ve que el otro tuvo mejor preparación. En el caso de Greivin, se vio el peleador, el rival estaba al alcance. Es como que le faltó ese extra a Greivin. Es un atleta que no trabajó con la esquina. Podemos decirlo así, sinceramente. Es un atleta que no trabajó con la esquina. Y yo mismo no se lo traicioné.